Hola amigas y amigos de Quilpue y Belloto. De nuevo le doy la bienvenida en mi taller Reciclando para el Hogar, gracias a la iniciativa de nuestro alcalde Mauricio Viñambre y al trabajo de la Ilustre Municipalidad de Quilpue. En esta oportunidad, mi proyecto será un trabajo para llevarlo al escritorio de nuestros hijos. Para ello voy a necesitar, de nuevo, papel mural. Yo tengo que cortar las piezas, una caja de cereal, una parte de un tubo de toalla noa y silicona caliente, pasamanerías también. Entonces, comenzaremos cortando primero la caja de cereal. De aquí a aquí, mediremos 16 centímetros y cortaremos. De la parte de delante, que es la más cortita, son 11 centímetros y medio. ¿Ya? Entonces, trazaremos una línea en los costados de la caja donde nos dio los 16 centímetros y los 11 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Aquí serían 11, aquí 16, y aquí donde está el 11, vamos al 16 y cortamos una diagonal. ¿Ya? Y comenzamos a forrar. Entonces, comenzaremos con la parte de delante. Esta de acá. ¿Ya? Ahora, pondremos esta, aquí, ¿ya? Ahí. Después. Iremos por la parte de afuera. ¿Ya? Ahí. Ahí. Y de aquí. ¿Ya? Pondremos también, corraremos con una base. La pondremos ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que lo tengamos, todo porradito por fuera, ahora lo vamos a forrar por dentro. ¿Ya? Entonces. Comenzamos poniendo aquí. Ahí. Todo porradito. Después acá. Y pondremos también una base. Nos quedaría así. ¿Ya? Ya esto después. Si nos queda un exceso, lo cortamos. Y aquí iremos poniendo una base de manería anchita, así. Ahí. ¿Para qué? Para tapar todas las imperfecciones que nos queden aquí. ¿Ya? Ahora. Ahora. Tomaremos el rollito que tenemos, el tubito que desocupamos de la toalla y que cortamos. Y comenzaremos a forrar. Y comenzaremos a forrar. Yo tengo todos siempre los papelitos cortados para que así ocupe menos tiempo. Ahí. Y aquí. ¿Ya? Y lo pondremos ahí. Ahí. También acá arriba en la parte superior, aquí en la parte superior, le pondremos pasamanería. Luego lo pegaremos ahí y nos quedaría así. ¿Ves? Esta es la parte de atrás. La parte delantera y aquí está el tubo forradito con su pasamanería. Forrado por dentro y por fuera. Y le puse esos jugos que tenía ahí para decorar. ¿Ya? Ahora. Una librerita que hicimos en una tallera anterior. Lo ponemos ahí para que anoten alguna cosa. Y aquí tenemos un taco también. ¿Ya? Para que también lo pueden hacer. Y lo llevamos ahí y lo regalamos para un escritorio. Esto ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Gracias por la atención. Y de nuevo, un gran saludo a nuestro alcalde y a la Lucha Municipalidad. Y un agradecimiento por estos talleres. Nos veremos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!